Mirad, aceite de oliva, virgen extra en esta cazuela y aquí pochamos la cebolleta y la carne de las berenjenas. Tenemos la cebolleta pochando, aquí voy a poner el tocino, vamos allá. Ponemos en la olla agua, los 3-4 trozos de tocino, sal y esto lo vamos a, una vez que empiece el vapor, 30 minutos, así. La sal, el tocino está en la olla, cuando empiece el vapor, 30 minutos. Las berenjenas, le quitamos la piel con el pelador, mirad, que fácil se le quita. Estos peladores son fantásticos, os los recomiendo y estas pieles son las que voy a poner en este bol, así. A esto ahora le ponemos aceite de oliva y orégano y lo dejo aquí macerando, mientras nosotros estamos cocinando el arroz. Así, un poquito de orégano para darle saborcito y eso los dejo ahí macerando. Hacemos tiras así, picamos y se lo añadimos a la cebolleta. Bueno, el tocino lo hemos cocido media hora, las verduras las tengo pochadas. Bien, lo primero que vamos a poner en marcha es el tocino. Ahora este tocino, que ya está frío, después de cocer, le damos miel y lo meto al horno. Le damos 20 minutos, no, 15 a 20 minutos, 180-200 grados, con bien calorcito, mirad. Le damos miel, allá voy. Al horno, 15 minutitos y así ya listo. Bueno, ahora añadimos la pera a las verduras, a la berenjera, a la cebolleta, lo mezclamos, abrimos el paquete de arroz. Aquí tengo este arroz fantástico, el que no se pasa, muy importante, mirad. Esto es un kilo. A ojo voy a hacer 300 gramos. Mezclar todo y directamente ahora el agua. Una parte de arroz, tres de agua y la sal. Ahí. Pongo aceite en esta sartén. Este aceite, luego, después de freír las cortezas de la berenjena, acordaros que lo colamos y nos sirve para cualquier otra cosa. Dejarme que fría esto y lo vaya sacando aquí al papel absorbente. Y enseguida estoy con todos vosotros, con el arroz a punto y esto fritito para decorar. Pero no solo decorar, es que nos lo comemos. Mirad, las pieles. Mirad qué bonito, qué elegante este plato. Ramita de perejil por aquí. Y ramita de perejil por allá. Perfecto. Muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.